Hola, hola, ya es jueves 26 y yo aquí miren como están por allá ustedes, como se la pasaron, como les fue las navidades, yo estoy aquí en mi cocinita, como han podido ver la cocina mía es pequeña, es como diminuta, es algo tan tan pero tan pequeño, pero bueno si tengo mi comedor, nada más que si vieran ahorita mismo el tiradero y no me gusta tener esto, algo que no me gusta, entonces ahorita lo que estoy haciendo es que estoy organizando todo, estoy sacando las ollas que no uso todo el tiempo, los voy a bajar al basement, tengo una parte donde siempre tiro el correo que me llega que no, ya ven que llega a ofertas de tarjeta y no se que tanto más nos llega, lo voy a quemar allá afuera tenemos una, donde hacemos la fogata, ahí lo voy a tirar porque si no es mucho, mucho aquí, tengo demasiado en la cocina y no me gusta como se ve, como que lo hace ver todavía más pequeña de lo que es, déjenme les enseño pero no se me vayan a asustar, les voy a enseñar un antes y un después ya estaba aquí como que haciendo todo esto, nada más que voy a ponerme a grabarle a las muchachas, a grabarle aquí a ustedes para que vean, pero si tengo un despapalle dirían, déjenme les enseño, miren nada más estoy sacando todo el papeleo de ahí, lo voy a quemar, esto es reciclaje, siempre van a ver una bolsa así, se ve pésimo, se ve como basura, pero como les he dicho yo reciclo reciclo plástico, cartón y todo eso, pero bueno, acá estos trastes los voy a llevar abajo, lo de acá también, bueno el caso es que esto de aquí tengo que hacer algo inmediatamente porque está, está pésimo, se ve horrible, se ve horrible eso, no me gusta, vacié un topercito que tengo aquí una bandejita de estas de plástico, cuando me llegue el correo lo voy a echar aquí en vez de tirarlo nada más así, es que si tengo hay mucho correo que no sirve y aquí abajo lo voy a organizar también, eso lo voy a dejar porque ya este pues se usa, tengo papas sabes, tengo cebollas, ajos, bla 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 bla, ya saben ustedes todo lo que lleva ahí y pues voy aquí a invitarles que me acompañen a organizar mi pequeña este cocina empezando por esta área primero que nada voy a sacar todo el papeleo de aquí, es una vergüenza la verdad enseñarles esto pero ustedes ven aquí, déjenme acomodo la cámara, ustedes ven todo lo que soy yo y esto es parte hermosa, voy a guardar todo esto en la bolsa para irlo a quemar miren no está perfecto pero está un poquito mejor porque ahí abajo estaba pésimo, si está lleno de cosas pero o sea se ve que y que tengo aquí miren y pues atrás no hay nada, aquí nada más tengo las cremas de cacahuate, unas galletitas unas semillitas de girasol, estas si unas galletas marías por acá arriba tengo mi maseca, unas chips que ya habíamos abierto, unas tostadas y mi colágeno mi salsa valentina pero o sea ya saqué todo lo que no tenía que estar ahí abajo como les dije ahí voy a echar mi correo y abajo le hace falta uno de estos tapetitos voy a comprar unos en el dowry en ese de abajo y tengo la comida de la gatita y pues ya todo lo de acá es un desastre total ahí tengo el papel ay dios mío pero ya van a ver va a quedar la cocina impecable es como que me pone la verdad la verdad me pone muy malas a mí todo esto va a ir a abajo donde tengo mis trastes que no uso arriba este reciclaje bolsa no sé por qué la tengo aquí esto tampoco va aquí ni esto oh my god la luchera de mi esposo y acá abajo saben que me voy a poner a limpiar porque está horrible voy a limpiar acá abajo y luego entonces ya acomodo todo la luchera de mi esposo y 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 yo según ya había limpiado el cristal y ya me lo están ensuciando otra vez hay niños tremendos que hacen que hacen y y y y y y y y y